Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Maluma con Karin León, según quien, vamos a ver que tal está. A ver, a ver, ok, estamos en la barrita, está Karin León, le pasa el trago a Maluma, Maluma no es la primera vez que se monta en un sonido de este estilo, tal cual, no es la primera vez que lo vemos con sombrero, o sea, va a ser duelo de voces aquí, o sea, va a lucir un montón. Sí, va a ser como que a parte B y cada quien en la mitad de la canción y ya está, van a ir juntitos. Opa, opa, ey, yo no me esperaba a Karin León con Maluma, no se me hace raro porque, o sea, Karin León es Karin León, pero... Pero no es como que estaba en mi lista de cosas que estoy esperando, esa colaboración. No, no, es que me encanta el sentimiento que le mete Maluma aquí en el video, me encanta, o sea, de verdad lo está sintiendo la letra. Exacto, y tomándose ahí una traguillo, va. Es según quién, dicen todo esto de mí, pero según quién. Es que, me encanta la frase. Es como que el estilo. Sí, sí, me encanta como lo meten ahí. Todo esto, pero según quién. No, pero me encanta que llegaron al punto en el que ya se subieron a agarrar el micrófono. Exacto, o sea, estaban ahí en el varecito y vamos a cantar. Que te está mal informando, que te informe bien. ¿En qué momento? Pasaron demasiadas cosas. O sea, fue como que en una pausa del sonido, Maluma cambió la forma de cantar, el sonido cambió de repente. ¡Pum! Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos, está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito. ¡Ay! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Ay, me gusta, eh! Maluma se vota muy bien en este tipo de cosas ahí. Directita, sí, ahí. Y está muy buena con la letra. Que yo estoy tranquilo en México, pasa mierda que tú vas a hablar, te compré papel higiénico. ¡Tien putas te dijo que aún te lloro! ¡Ni que fuera monedita de oro! No, 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 eso estuvo muy épico, o sea, es que fue así, la manita y fue la frasecita, me encantó, me encantó, me encantó. Maluma, buen cierre de verso ahí, y Karine, oh, no monedita de oro. Entrando con todo. No, no, es que hay mucha frase buena en esa canción, me está encantando, qué excelente servicio. Sí, 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 o sea, muy buena frasecita, muy buen el feeling de todo. Sí, también. Un hombre borracho en un ver, no sé en dónde bebes, según quién. Según quién. Que me habían gritado tu nombre, según quién. Según quién te lo contó, te están mal informando, así que te informen bien. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esa colaboración. Sí, o sea. O sea, es que está, tiene todo. Era la que no te esperabas, o sea, no sabías qué ocupabas. Necesitabas. Pero ahí está, o sea, salió y ya está. Me encanta, me encanta que también esté cantando esta parte. Y que con esta vayan a cerrar, o sea, porque ya, o sea, con esta frase vayan a cerrar. Sí, sí, sí. Ay, bravo, bravo, buena interpretación. Bueno, yo soy mala, muchacho, también nos va a aplaudir. Muy bien, muy bien. Pues sí, como se queda, me encanta. Oye, colabo muy buena. Me encanta. O sea, Balupa con Cari León, no lo esperaba, estaba muy buena. Las voces, el sonido, el cambio, el cambiocito en el sonido, o sea, el video. El video, por favor, no, o sea, todo, 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 todo de todo. Muy buena, muy buena. Le digo, Balupa se avienta muy bien a este estilo, este, no decepciona y lo hace muy bien. O sea, a algunos les podría gustar más o menos, pero lo hace muy bien y quedó bien la canción. Le sirve. Sí. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos.